bienvenidos un día más a canal 224 cagaos a obtenerse de verdad si sois unos cagaos fuera de aquí fuera no nos queremos vais a hablar malo vais a caer encima porque vamos a jugar a un juego de terror ese juego contiene escenas de desnudos cuidado no 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 creo que me ha descargado el juego que no era me ha descargado genta y burro genta y furri 2 no me lo puedo creer primer susto a dónde vas al norte voy a quedarme un tiempo en casa con mis padres pero ahora solo quiero un lugar en el que pasar la noche y descansar un poco sabes en plan algo casual sin equipaje ya estas horas mi novio y yo acabamos de dejarlo iba en el coche con él y paramos para llenar el depósito todo guay nada eso que cogí su cartera para ir a comprar algunas cosas y encontré dentro la foto de una mujer desnuda después me confesó que se estaba follando a esa zorra en el trabajo discutimos y el muy hijo de puta se subió al coche y me dejó ahí tirada que hijo de puta tío en plan dejarte tirado medio de la nada sabes yo sabes muchos tienen el cerebro entre las piernas por eso yo paso de tíos solo los quiero para pasar un buen rato ya me entiendes jejeje si creo que entiendo mira mira hostia que pierna castengo eh mira mira que mira que pierna tío quítate los pantalones no 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 esto es una locura esto para caminar está de puta madre lástima que no salga de casa y no nada suce pero hemos llegado espero que todo te vea bien buena suerte se va a morir gracias de nada cuídate de gilipollas vas a morir imbécil y ya nunca tuvo que doblar a esa persona nunca más hay menos mal un coche esto es una foto de pandarina con con riobo no parece una pareja la chica está embarazada es laura escanes y jagger no sabía así que vamos a ir a la máquina expendedora qué hijos de puta tío te juro que vale me mola tío te están como enseñando lo están enseñando a jugar y a la vez te están asustando que joder tío y basura rica verdad un montón de basura apestosa mi favorita apesta vale hay un cartel no sé qué pone la verdad aquí no hay quien viva no se pone algo algo del ruido una monedita apesta tío parezco gilipollas jugando al minecraft porque me voy riendo por comentarios que hace si parece que me ríe solo pero que lo que lo que me pasa aquí a mí cuando me estoy riendo bueno en tu stream o en otro y mi madre está al lado tío y como que estoy todo serio que haya viendo algo hombre carisma bienvenido tío cómo estamos estamos aquí jugando a tremendo a tremenda pantalla en negro esa es la pantalla han sacado juego oficial de la pantalla en negro el videojuego y con sus consisten que somos un punto blanco en una en una pantalla en negro y ese es el gameplay no estamos estamos jugando a tremendo juego de terror pero justo nos ha pillado aquí un gorila revista sobre animales salvajes sexy no sé si lo estáis escuchando vosotros porque ahora mismo el audio me pone que está muy bajo pero entiendo que se escucha la música y el sonido de ambiente de fondo hay como un sonido de frotamiento como que sabes como algo de este rollo como si alguien estuviese haciendo una paja vamos a entrar vamos a cortarle la paja no gente le cortamos la paja no vamos a cortar la paja pero que no mi personaje no quiere pasarlo y literalmente guay dude buenas tardes jovencita que te trae por aquí solo estoy de paso vale sabía que ahora pasa el bus y ya veo el autobús suele llegar a las 8 de la mañana puedo avisarte una hora antes si lo desea vienes con alguien estoy sola pero quiero una habitación doble mucha gente viene aquí a de ganar sexo ese es tu caso a ver chico a ti qué coño te importa tío me importa y mucho sexo Seguro que se te da de maravilla como ver ese culo verdad o me estoy dando asco me estoy dando asco a perdón y yo haciendo el ridículo Entra alguien y me ve a mí la cámara a decir te gusta el sexo por la Aprestación 8 puedes pagar por la mañana antes de irte Mi programa favorito Es que yo de verdad que lo paso muy mal con estas cosas debería dormir un poco si vamos a dormir Que acabe ya quiero que acabe ya el juego No esto soy yo eh Soy yo literalmente Hostia se está quemando tú Tengo que salir de aquí La puerta está atascada Ay 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 Hay que ver Está demasiado Está demasiado caliente para ver una peli no puedo ver una peli ahora mismo La puerta está atascada La ventana la ventana El cristal está demasiado caliente Es hora El que está ha estallado Seguro por la ventana a quedarse dentro ¿Qué hacemos gente? Votamos ¿no? Yo creo que no sé qué hacer Estoy indeciso No sé si salir Es que tantas posibilidades No sé qué hacer tío Salimos A ver está ardiendo la habitación Entonces igual deberíamos salir Sal Sal Vale 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 Ya salgo ya salgo Dylan ¿Quién es Dylan? ¿Mi ex? Ha dicho algo Aguanta Hay un bebé llorando Ah era el hijo Otra vez Esa pesadilla Dylan ¿Qué es ese ruido? Mueve el espejo Este shiny ¿Cómo es? Qué guarrete Qué cabrón Qué pillo Qué hijo de puta tío ¿Me han grabado mientras me duchaba? Parece que alguien ha extraído el casete El dueño del motel Ese puto enfermo Seguro que ha entrado mientras dormía Tal vez debería enfrentarme a él No quiero bebida energética Por favor Que soy energía Un montón de cintas VHS Parece que todas están usadas Vamos a llamar a la policía 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 Hay un pervertido aquí 911 ¿En qué puedo ayudarle? Espera voy a colgarle Espera Quiero ver Quiero analizar la habitación Vamos a jugar Hay un pervertido en la ciudad Pero bueno Vamos a jugar Venga Undertale Mierda Soy malísimo tío Parece que tiene una cinta en su interior Reproducir Gente Está feo ¿no? Reproducir cintas de otra gente De una vale Está en tringuele tringle Esa soy yo Sí Van No miréis No miréis chat No miréis No miréis Dios mío Hace películas porno grabando a los clientes Es un puto genio ¿Cómo no se me había ocurrido a mí antes? Yo también aparezco en la grabación No he llamado a la policía No he llamado a la policía Al final Mira que he tenido la oportunidad De llamar a la policía Y no lo he hecho Si mueres es culpa mía ¿Qué estás haciendo aquí? He descubierto tu vil secreto Estás enfermo Llamaré a la policía Y te pudrirás en la cárcel La policía Yo no creo en la policía No existe Te vas a quedar aquí encerrado Hasta que decida qué hacer contigo Zorra No pienso leer eso No pienso leer eso Me das una moneda Por lo menos Quiero jugar al juego Tío ¿Qué ha dicho? Que me voy a quedar Fuera coñas Vale Me ha dicho Que me voy a quedar encerrado aquí Y es bastante probable Que se folle Mi dulce y peludo coñito Aquí está bien Ya puedo alcanzar la ventana Se supone que es de miedo el juego Sí Ay que susto Te juro que me acabo de asustar Con la Con la He visto algo blanco Y digo He visto una figura Me acabo de asustar Con la basura tío Debería volver a la habitación A por la mochila Y largarme de aquí Aunque no yo hago nada importante Podría irme sin ella Vámonos sin ella tío Qué miedo gente Dame la mano por favor Dame la mano Me estoy empezando a cagar yo también Tío Es que Esto es lo peor O sea quiero decir Que es lo peor que pueden hacer tío ¿Qué hubiese pasado Si hubiese ido a la habitación eh? Nunca lo comprobaremos ¡Ese coche me está siguiendo! Pues que me salve ¿no? A lo mejor tengo que dejar que me coja También ¿Eh? Ha desaparecido El puto coche tío Ha desaparecido el puto coche tío Me hago pis Esto no es para niños eh Si hay algún niño con vosotros Viendo mi stream A la cama A la puta cama Vuelvo a repetirlo Cagaos Abstenerse Aquí solo estamos los valientes Sí Aquí Aquí solo estamos Aquí solo estamos los valientes Que no nos asustamos por nada Así que Si eres un cagao Fuera de este stream No quiero No quiero Vale Perdón Me cago en mi puta vida tío Joder Esta puerta está cerrada ¿Cómo puedo salir de aquí? Mierda alguien viene Debería esconderme Ay 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 No 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 vale No vale Cochón Esconderse ¿Cómo me escondo? ¿Cómo me escondo? ¿Cómo me escondo? Ay 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 No sé esconderme No sé esconderme Vale 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 Le doy asquinazo Le doy asquinazo Tablas Una mujer a la pared Que eso Hay en ese interior Una mujer No Es tonto eh Tú lo estoy pasando fatal tío Lo estoy pasando fatal Gente dame la mano por favor Dame la mano tío No puedo solo QNX tía De verdad Dame la mano Joder No me dejéis así Joder Te agarro el culo Ay Joder Para darte fuerzas Eh Has pasado de De uno a cien por cien En un momento De no quieres darme la mano A agarrarme el culo Joder Me has asustado QNX de verdad Eh O sea No me agarres el culo Sin previo aviso ¿Sabes? Mira Me suena la polla tío De verdad ¡Joder! 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 No quiero jugar más a este juego tío No quiero jugar más a este juego tío No quiero jugar más a este juego tío No quiero jugar más a este juego tío